Hola que tal youtubers, este es su amigo Ashir desde Venezuela para el resto del mundo. Los que me conocen y me siguen a través de mi canal de youtube saben que suelo subir videos relacionados con el mundo de los videojuegos y el mundo de la tecnología, específicamente con la plataforma Android. El día de hoy, sin embargo, para conmemorar el fin del copyright strike que me impuso youtube en mi cuenta hace 6 meses, voy a hacer un videoanálisis del recientemente liberado videojuego de Watch Dogs. Este va a ser un videoanálisis específicamente dedicado para la página de Taringa.net, así que vaya a la comunidad de boludos de Taringa, mi saludo. Para aquellos que no lo sepan, el videojuego de Watch Dogs fue desarrollado por la compañía de Ubisoft desde hace 5 años. El videojuego fue específicamente desarrollado por los estudios Ubisoft de Montreal, los mismos estudios que nos dieron la pseudo cuadrilogía de Prince of Persia, The Sands of Time y la cuadrilogía de Assassin's Creed. Este era un videojuego que desde que se anunció hace 5 años ha causado mucho revuelo, ya que se prometía que iba a ser un título insignia de la próxima generación de consolas de Microsoft y de Sony. Obviamente todos esperaban que al ser un título de Next Gen iban a tener Full HD, estamos hablando de 1920x1080p a 60 cuadros por segundo. El videojuego fue liberado por Ubisoft el día 26 de mayo, sin embargo el día 24, dos días antes del lanzamiento oficial, los grupos peer-to-peer se encargaron de liberar una versión final del producto por internet. Uno podría pensar que esto iba a afectar a las ventas del videojuego, pero todo lo contrario. Hoy el día 30 de mayo la gente de Ubisoft ha liberado un comunicado de prensa en el cual informan que Watch Dogs es el videojuego más vendido en la historia de la compañía y el juego más reservado en la historia de los videojuegos. Este va a ser un videoanálisis específicamente orientado hacia la plataforma de PC y me voy a orientar más hacia lo que está sonando por internet. Las críticas han tratado al juego de una forma bastante dispareja. Las páginas como GameSpot y IGN han dado calificaciones muy altas al videojuego comparándolo con Grand Theft Auto. Los usuarios sin embargo en la página de Metacritic han sido bastante duros en sus calificaciones diciendo que Ubisoft prometió algo que a la final no fue capaz de entregar a los jugadores. Para este videoanálisis me voy a enfocar más en lo que es la parte de la inteligencia artificial, el gameplay, enfocándome en lo que es la parte del hacking, los tiroteos, porque todos sabemos que Watch Dogs se juega en tercera persona y esta no es la perspectiva más correcta para verte involucrado en tiroteos. Voy a hablar un poco de lo que es la parte de la física, la parte de los controles del juego, específicamente la parte de los controles del juego a pie y la parte de los controles de manejo de la que he escuchado muy malos comentarios. Tengo que hablar obviamente de lo que es la parte de los gráficos ya que la versión para PC sufrió un fuerte downgrade para igualar las resoluciones de el Playstation 4 y el Xbox One. Voy a hablar un poco también de los efectos de sonido, voy a tocar muy por encima lo que es la parte de la música. Todos los que tenemos cuentas en YouTube sabemos que con el nuevo sistema de manejo de contenidos de YouTube es muy fácil ganarse un copyright strike gracias a la música incluida en los videojuegos, así que tampoco me voy a enfocar mucho en esto. Voy a hablar sobre lo que es el sandbox y cómo se compara con relación a Grand Theft Auto, qué tan libre eres de hacer lo que te dé la gana en el mundo de Watch Dogs y cómo afecta esto el libre desenvolvimiento del juego. Tengo que hacer mención sobre lo que es la parte del realismo que ha estado sonando mucho acerca de lo irreal que se maneja el juego y lo irreal que se siente. Voy a hacer una mención muy específica para las opciones del mercado de la PC y la escalabilidad, esto es que también se desempeña el juego en diferentes configuraciones de hardware. Voy a tocar muy por encima la historia, no es mi intención realmente hacer un video lleno de spoilers para aquellos que no han jugado el juego todavía. Y finalmente voy a cerrar con mis comentarios y mis opiniones acerca de Ubisoft, la nueva generación de consolas de Microsoft y de PlayStation y de Sony. Y voy a hacer una mención muy particular sobre lo que es los drivers para la versión de PC. Como ya dije, esto va a ser un video análisis específicamente orientado hacia lo que es la versión de PC del juego porque es la plataforma que tengo. Yo sé que esto va a generar mucho forobardo entre los PC gamers y los console fanboys. Lamentablemente no hay forma de evitar que esto suceda. Muchas de las opiniones que voy a decir aquí son opiniones estrictamente mías, muy orientadas hacia lo que es mi mentalidad de PC gamer. El videojuego va a ser analizado en mi plataforma de PC. No me voy a enfocar mucho en dar todas las especificaciones técnicas porque llevaría mucho tiempo, pero voy a decir muy por encima de qué plataforma estamos hablando. Es un Intel Core i7 920 con un overclocking de 3.6 GHz corriendo en una tarjeta madre EVGA X58. 12 GB de memoria RAM, una tarjeta de video GeForce GTX 660 de 2 GB, un monitor de 22 pulgadas Samsung y un disco duro Barracuda, Seagate Barracuda de 1 TB y 64 MB de caché. Sé que el video se vio bastante mal, pido disculpas por eso, pero pueden estar seguros de que solamente este primer video y el último van a ser videos donde van a tener que soportar mi horrible cara. Todos los demás videos van a ser videos únicas y exclusivamente del juego con mi voz en el fondo haciendo los comentarios. Bueno, sin nada más que comentar vamos a empezar con este video de análisis. Gracias.